Y 17 chavales del colegio británico Dejaremos de ser una Robin Hood 4, 3, 2 Hola artistas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y que estén pasando un día súper bonito Yo soy Vanessa y estoy muy feliz Porque voy a hacer un cuadro que ustedes me pidieron muchísimo Lo pedían en dibujo, pero como en esta ocasión me lo encargaron Pues ya lo tuve que hacer al fin Está súper grande y está increíble A mí me encantó el resultado Que me hace una serie increíble De hecho creo que es española Por ahí algunos de ustedes que son de España Les va a encantar el dibujo ¿Saben de qué estoy hablando? Estoy hablando de una pintura épica que vamos a hacer De la máscara de la casa de papel Obviamente solamente voy a representar uno de los personajes Porque son muchísimos Y pues solamente vamos a hacer la máscara con el traje rojo Y pues la máscara es Salvador Dalí No recuerdo en qué otra persona se iban a inspirar para hacer esa máscara Pero al final lo cambiaron por Salvador Dalí con el bigote y los ojos saltones Más plastificada de la cara de Salvador y súper creepy Ustedes quédense a ver el proceso si les interesa hacer también una pintura De este personaje de la casa de papel Obviamente pues son varios Pero podemos representar a todos ellos en un solo Quédense a ver el proceso si les interesa Ya saben que los materiales y todo lo tengo abajo en la cajita de información Vamos a empezar con el boceto primero Necesitamos tener un bastidor y empezar con el boceto Vamos a hacer algunos trazos, dibujar Hay que hacer un dibujo primero Y después vamos a comenzar con el color No podemos hacerlo al revés porque nos puede quedar un poquito mal Son muy buenos para hacer pinturas Yo creo que desde el principio van a poder aplicar el color Y no va a pasar nada Pero pues yo no puedo Entonces necesito dibujar primero Vamos allá con el dibujo y el boceto primero ya Tengo un bastidor, unos pinceles y pintura acrílica También utilicé color piel, durazno, rojo, broncler, café, negro También utilizamos el azul índigo El amarillo ocre, también el tierra siena y el blanco puro Tengo un bastidor de 1 metro por 80 centímetros Y la foto de referencia que necesitamos Podemos empezar a marcar una línea en el centro de nuestro bastidor Y también una línea horizontal y vertical Justo en el centro de nuestro plano Porque voy a empezar a dibujar los ojos, la nariz Y voy a ayudarme con las líneas que hice Más o menos para la estructura del rostro Primero voy a empezar a dibujar los ojos Que están demasiado grandes y saltones También voy a dibujar la nariz Poco a poco son grandes Porque las proporciones de lo que quiero en este bastidor Pues son de 1 metro Entonces dependiendo de las proporciones que necesitamos Vamos a hacer el tamaño del rostro Como la boca, la nariz Como pueden ver son expresiones bastante rígidas Como que no tienen una fluidez Obviamente como un rostro de una persona Que se ve más relajado y tiene una forma diferente Esto se ve súper rígido Por eso tal vez se ve un poco raro también Al final vamos a dibujar también el bigote Y ya después voy a empezar a dibujar toda la estructura de la cabeza Y bueno también voy a dibujar el cuello Las orejas y la parte de la capucha Del traje como de trabajador rojo Vamos a utilizar nuestro lápiz y un borrador también Para quitar todos los excesos de rayas Y de trazos que hagamos un poco mal Porque yo siempre me equivoco La verdad es que no soy experta Pero bueno, me encanta dibujar Y obviamente hago las cosas Lo mejor que puedo Voy a dibujar ahora el cuello La parte de los cierres de la chamarra Y también el gorrito Y algo así me quedó Y bueno yo que encontré una foto de referencia Ahí la podrán ver Primero voy a comenzar con los ojos Porque siempre empiezo por ahí Voy a empezar a dibujar eso Y espero que se queden a ver el proceso Porque también Voy a aplicar el color ahora en los ojos Voy a utilizar el blanco puro En las cuencas son demasiado saltones Y después el gris Los voy a delinear Y voy a difuminar lo más que pueda Si ustedes van a utilizar acrílicos como yo Difuminen lo más que puedan Después de los ojos Me voy a pasar a la piel rápidamente A aplicar las sombras y luces Pero obviamente no se tiene que ver Como una piel real Necesitamos que se vea más plastificada Pueden poner brillos Y sombras también Para que se vea más lisa Porque obviamente es una máscara Y otra vez Así es como voy a trabajar en esta ocasión Porque es una máscara Y la verdad es que No cuesta tanto trabajo Que hacer un rostro realista Que tenemos que trabajarlo poco a poco Aquí voy a rellenar Obviamente si lo voy a trabajar poco a poco Pero voy a rellenar de color piel Toda la parte de la cara En donde hay luz En la parte de los pómulos De la frente Y en la barbilla Y ahora voy a mezclar El color broncler El café Y el color piel También un poquito de tierra siena Para todo lo demás Que resta de el rostro Vamos a rellenar súper bien Con ese tono que creamos Ya saben Color piel Broncler También un poquito de café Tierra siena Y tantito negro Si quieren para las esquinas Las orillas Que se acercan más al gorrito Relleno todos esos espacios Abajo del bigote Los cachetes La barbilla Los labios De la máscara Poco a poco Son las sombras Que se reflejan En la máscara Por la capucha Que trae puesta Obviamente Y pues me gustó mucho Esa foto Porque tenía Esa transparencia Y esa profundidad Que me gusta a mí Como en un poco de realismo Pero no tan realista Porque no lo logro Con los acrílicos tanto Pero vamos a aplicar También un poquito de pastel Y voy a continuar Con la capucha Color rojo Obviamente Me quedó Pero esto no es El resultado final Obviamente Solo necesito de base Para poder aplicar Después más efectos Y que se vea más padre Entonces primero Voy a rellenar el cuello Con los mismos tonos Aún más oscuros La capucha De color rojo Los bigotes También las cejas Y los ojos Completamente de negros Así nada más Y pues Es con el color negro Nada más sencillo Y rellenamos todo Un poquito de café También aquí Y una vez que tenemos Relleno Tuve el color del personaje Vamos a empezar A aplicar las profundidades Y las luces Para que no se vea así Solamente Así se ve muy feo Entonces necesitamos Darle efecto Luz y sombra Para que se vea increíble El cuadro Y pues Obviamente se parezca Más a la foto realista Pero no vamos a hacer Un resultado tan realista Pero vamos a tratar De acercarnos Lo más posible Vamos a seguir rellenando Todos los espacios Y voy a empezar A aplicar ahora sí Luz y sombra Tierra siena Broncler café Abajo de las De las cejas Y abajo de De las ojeras Y también entre Los ojos En la pupila En el centro Del iris Vamos a utilizar Tantito gris Otra vez en la parte De la cuenca Un poquito de gris Y más sombra Lo pueden ver Utilicen también rojo Para que haya Una profundidad Como en la luz De la gorra Que se refleja Un poquito Pero obviamente Con ese tono café En la nariz Abajo de las cejas También Aparte En la parte De la frente Un poquito De color blanco Voy a utilizar Blanco puro Para hacer luces También en los ojos Un poco de luz Y voy a utilizar También el blanco Y el gris En las cejas Para dar brillo En cada una Poco a poquito Voy a difuminar Y necesitamos Luz en las cejas También Difuminamos Aplicamos el color gris Y después Puntos de luz Color blanco Para que brille Súper padre La máscara Y seguimos Aplicando más luz En la siguiente ceja Es lo poco Que se puede ver De la máscara Falta la parte Del cabello Y todo eso Pero pues Vamos a dibujar Solamente esto Que es lo que yo Pude dibujar También más sombra Aquí al lado De la nariz Otra vez apliqué Broncler También tierra siena Café negro Y también gris Y también en los Hoyitos de la nariz Vamos a seguir En los poros De la nariz Voy a seguir Con el gris También en la parte Del bigote Transparencia y luz Que se vea El tono del plástico Y también pongan Blanco puro En la punta de la nariz Para que brille Un poco más Alrededor del bigote También voy a utilizar Un poco de luz Con el color Tierra siena También Y en la parte De la barbilla Más oscuridad Voy a utilizar El café Otra vez El negro Tierra siena También un poquito Rojo en el labio Y más tono Del otro lado De la barbilla Se ve un poco Más normal Ya no se ve Tan seco Es que el acrílico Es muy seco Voy a aplicar Unas tonalidades De luz Más en la barbilla Y por aquí Todos los detalles Que nos faltan Luz y sombra Siempre es importante Fijarnos Ya para el final Voy a utilizar Solamente el café Y un poquito De dorado Para estos detalles Y también algunas costuras Ya saben Hagamos los cierres Con el color plateado Y el blanco puro Y pues efecto Ahí unos detalles Por aquí también Que son unos cierres Que obviamente Abren la capucha Y por aquí Ponemos otro cierre más Y voy a seguir Detallando la chamarra Todo lo demás También profundidad Luz y sombra Con un poco de rojo claro Rojo oscuro Y negro Vamos a dar Esas tonalidades A toda la chamarra Y también la oscuridad Y los pliegues Con el color rojo oscuro Y el negro Y al final Solamente rellene Todo el fondo De color negro Con unos toquecitos de rojo Y algo así quedó Espero que les haya gustado Y solamente voy a acabar Con el fondo color negro Con rojo combinados Y se ve padrísimo Este cuadro ¿Ustedes qué opinan? Si les gusta A mí me encantó La serie está increíble Y pues ustedes ya la vieron todos Ustedes me comentaron Todo el tiempo Que hiciera este dibujo Por favor Y obviamente también Si quieren lo podemos Hacer más chiquito Porque lo hice muy grande Pero pues es un pedido Entonces espero que les haya gustado Que disfruten este cuadro La casa de papel Y me digan ¿Cuál es su personaje favorito? Si les gustó Porque a mí me encantó Y pues ya me voy a callar Los amo mucho Les mando vistos En sus cachetitos O en sus pompis Y pues le voy a mandar Un saludo especial Aquí tengo hasta la foto Del screenshot Y le mando un saludo A Adrián Jesús Desde Berlín Y también a Ani Núñez Amo mucho Y gracias por ver mis videos De verdad que No puedo creer que Desde tan lejos Estén viendo los videos Si les guste Acompañarme a dibujar Te mando un besote A Adrián Jesús Y pues Espero que sigas dibujando Que sigas tus sueños Y que sigas haciendo Muchos dibujos de este canal Que me acompañen siempre Y pues Los amo mucho Les mando besotes También le voy a mandar Un saludo A Valer Ramírez Todos para mí Son especiales La verdad A Megan Banefans Alex Gutiérrez Kamikaze20 MR Kitsia Irán y Iván Los Yaran Y también a su hermano Iván Luque Yara Luque Los quiero mucho También un saludo Para Marce Hernández Estoy sudando Choco Limondraus Tere García Irma Adam Art Les Elbran 2.0 Mari Rojas Nezuko Josué Rodolfo Vela Daniel Drawing Falk Patricia Bárbara Patricia Flores ¿Quién más? Chiquis Acero Benny Asencio CSR Dog David Alvarado Carelli Cruz Diviértete Con Fran Mimico Kawai Abril LT Kamikaze20 Matilda Gustavo Andrea Costa Kamikaze20 Yara Chang Dibujos Increíbles Adriana Baruk Esaú Pucheta Mariana Hernández Valentina Cuello Adán Alan García Luis Art Fase Luis Yut María Hernández Perdón por Trámame así Samira Keiner Rodríguez Benji Asencio Edson 24 Fanny Castilleja Mariana Hernández Santiago Víctor Manuel Álvarez Adán María Hernández Víctor Manuel Los amo Choy Ya saben que me ayuda mucho si se suscriben si le pican a la campanita para que seamos más artistas y no me dejen aquí sola subiendo todos los dibujos de la casa de papel por favor Soy la persona que está al mando Por favor que vamos a hacer cuadros más épicos Hagan este también Hagan Choy No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.